Segundo día en Marrakech, que nos vamos a Urica, a la montaña, a ver unas cascadas. Excursión. Mañana hemos cogido esta, nos vamos con los bubis. Hola, bujota, ¿qué tal? Taxista, particular. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo andas vos? ¿Cómo andas vos? Sí, muy bien. ¿Cómo andas vos? Abdale. ¿Abdale? Sí. Ah, merci. Nuestro conductor se llama Abdale. Espera, que le están llamando, que llevan manos libres en el coche. Bueno, lleva el cinto, ¿eh? Está la circulación que tenemos por la mañana, Ricky. Nos están colocando aquí. Sí, bienvenidos aquí en Marrakech. Tenemos conjectores con otros idiomas también, pero españoles por el mundo siempre. Españoles también, joder, no joderemos, pero joder, qué ganas tenemos. Jejeje. ¿Cómo andas vos? Yo me llamo Moja. Bueno, que nos vamos. ¿Vienes con nosotros? No, la próxima vez sí. Atención, atención. La única agencia española aquí en Marrakech, la agencia de un navarro. Y precio reasonable solo para españoles. Ahora os voy a enseñar, mira, hago así y os enseño dónde está la agencia. Ya estamos, teletransportado. Donde pone shock municipal. ¿Hoy vamos a hacer este nosotros? Sí, para hoy. Para hoy ese. Un pernillo que tiene este tío. Tiene café y debajo... Este hombrecillo nos quiere dar café y yo no quiero café. Está negro como el cojón y un brillo eso. La una baja de la ciudad, pelar y maja, la gran casa de los cantores. ¿Qué es? Tiene-, 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 ¿qué es? Sí, otra, era. Tiene-, ¿qué es? Un pequeño consejo del Mastín Leonés. Es un pringadillo para dar consejos, pero bueno. Si venís a este tipo de países, hay que salir de las ciudades, coger excursiones y ver este tipo de pueblos y de fuera de la ciudad. Estamos en una casa berebere. ¿Es un burro? ¿Es un burro o tiene la vaca con un tornero aquí? Mira, tenemos aquí un burro. Esta es la leche fresca, fresca, de la de Pascual, mira. Sauna. Aquí se meten. Y aquí tenemos un ternero. Bueno, y aquí tenemos conejines. ¿Ya qué tenemos ahí? Tenéis que ver el olor que hay aquí. ¡Vamos! 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 Aquí cocinan el tallín y el couscous y en aquella hacen el té y los líquidos que van más rápido. Estamos haciendo las reparticiones del pan, el té, el aceite y las cosas típicas que hacen aquí en la Casa Beriberi. En la Casa Beriberi Me acaban de explicar la diferencia que hay entre camello e hidromedario. En Marruecos no hay camello porque tienen dos jorobas. Hay hidromedarios que tienen una joroba, como este. ¿Ves que se tiene una joroba? Camellos solo hay en Egipto. En Marruecos no hay camellos. Que no se engañen. Somos iguales, ¿eh? Que no se engañen. Estamos en una fábrica de aceite de argán. Vamos a explicarlo un poco porque yo no tengo ni idea. Sale de aquí, ¿no? El fruto de argán. O sea, quitamos la cáscara, tenemos la nuez, tenemos la almendra y pasa para aquí. Lo machaca en este molino. Ahí lo machaca y sale... La pasta. La pasta. Una hora amasando para que se separe el aceite de la masa. Mermelada. Muy bien. O sea, mirad, ¿dónde está la fábrica? Hay... Miel, miel, mermelada y aceite. Vamos a hacer una excursión ahora. A unas cascadas. Una nevera per ever. Sale el agua de la montaña. Que están tallando la piedra. Bueno, pues después de un poco de trekking urbano, casi urbano porque hay aquí más gente que en Ordoño los domingos por la mañana. Llegamos a la pasarela, mirad. ¿Qué tipo ya la pasarela? La castada. La castada. Nuestro guía de alta montaña. Y es de alta montaña, que parece una tontería. Está complicado. ¿Cómo te llamas? Dicham. Dicham. Se me había olvidado. ¿Campo y es de alta montaña o no? Vamos. Los indios lo pasan mal, eh. Vamos por aquí por la montaña y de repente aparece este hombre aquí. ¿No quiere distanciar? ¡No! Pues sí. Estamos Inés y yo aquí en plan romanticón. Comiendo tranquilamente. Mira, tenemos 17 camareros. Estamos con tajín vegetal. Y esto no sé lo que es. Pollo, creo. Hace mucho calor. A las fresquitas está bien. Ya sabe. Sito, sabe, sabe, Sito. Voy a comerte el cuerpecito. Sube, sabe, Sito. Mira como me gusta este caminito. Despacito. Aquí nos pone la música. Dj de aquí. El Dj de aquí. Y los de atrás que bailan. Pero no lo va a enseñar. Sí. Quiero que apostáis a que les pongo la macarena y les hago bailar con esto de aquí atrás. ¿Ya te apuestas algo? Yo pongo la macarena. ¡Eee! ¡Eee! ¡Majarena! ¡Ay! La ponía, la ponía. ¡Alegría y pasabuena! ¡Alegría y pasabuena! ¡Alegría y pasabuena! ¡Alegría y pasabuena! ¡Eee! ¡Majarena! ¡Volvemos al mundo civilizado! ¡Majarena! Mira cómo está esto otra vez petado de peña. Cajeros automáticos de marraques. Mirad las cámaras de seguridad que tienen. Bueno, no está ahora, está... Vamos a anunciar algo raro, pero las cámaras de seguridad se sienten ahí. Y esta cámara de seguridad que tenemos aquí en los baños. Y aquí es donde estamos viendo cómo hacen lo de mover la serpiente esta. ¿Nos llevamos todo esto? Sí. ¿Esto qué es? Es decir, curry. Nos llevamos curry. ¿Esto? Curry de la sopa. Curry de la sopa. Curry de la sopa. Cúrcuma. Comino. Café de Brasil. Café de Brasil en Marrakech. Ahí está. Y es que nos atiende. Ya después del segundo día de Marrakech casi nos vamos para casa. Y yendo para casa después de todo el día por ahí zumbando. Hemos encontrado la zona más civilizada de Marrakech. Aquí ya no tiene nada que ver esto. Esto ya está todo con orden. No tiene nada que ver. Es un cambio brutal. La zona que conocíamos a la zona esta. Música 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 ¡Suscríbete al canal!